Gracias por su presencia, por responder a estas invitaciones porque nada más participando y escuchándonos para nosotros ya significa un gesto de solidaridad muy especial y muy grande. Entonces gracias de manera muy especial y Paco, Arancha y las personas que nos acompañan hoy aquí. Como decía Paco en la presentación, mi nombre es Álvaro Vega, vamos a completar dos meses aquí. Mi historia muy brevemente sería decirles que empecé siendo obrero del sector siderúrgico metalúrgico en el suroccidente colombiano, en una empresa de una multinacional de nombre Gerdau. Empecé mi labor desde muy joven allí, desde los 20 años y estudiando ingeniería. Me gradué de ingeniero mecánico y pasé a ser un mando medio dentro de la empresa. Estuve controlando líneas de proceso de calidad y eso fue en el año 95 y después de 5 años de estar vinculado a la empresa empecé a darme cuenta de los atropellos y cosas que la empresa estaba haciendo y que me querían colocar a que justificara esas injusticias y esos atropellos contra algunos trabajadores y llegó un momento en que me encontré con unas situaciones para las que definitivamente me di cuenta que yo no me podía prestar. Y me quedé ahí en una encrucijada y me tocó que meterme al sindicato para que no me echaran, para que no me despidieran. Más o menos esa fue la historia. Y termino vinculado al sindicato en el año 2000, ya llevaba 5 años en esa empresa, pero era un ingeniero, era un mando medio. Y resulto en un cargo secundario en el sindicato y empiezo a estudiar ciencias políticas. Me hice politólogo, empecé a sensibilizarme y a estudiar la ideología de la lucha de la clase obrera y el movimiento sindical. Entonces termino de ser un ingeniero frustrado a convertirme en un sindicalista que va descubriendo una vocación que no sabía que tenía. Y en algún momento, en el año 2006, no llevaba un año y me dan la presidencia de la organización sindical. Pero me la dan porque han asesinado a un compañero de la directiva, han tenido que irse exiliados dos compañeros más. Es un sindicato que acusan de tener a miembros activos del ELN. Y es un sindicato que es un referente en la región porque es el que está metido en procesos sociales, en la comunidad, hacen eventos en las sedes sindicales, es el sindicato que lidera muchas cosas importantes y se estaba en la mira del accionar paramilitar y tiene muchos enemigos. Sin entender muy claro la responsabilidad que tenía, más motivado por ese deseo de querer hacer más y de figurar, asumo la presidencia del sindicato en el año 2006 y alcanzo a durar dos años ahí. Se vienen de inmediato algunas amenazas y persecuciones, pero sigo en mi carrera por seguir avanzando. En el año 2008 me postulan para ser miembro de la directiva de la CUT. La CUT es la federación sindical más importante y más grande en el país, pero está dividida por regiones, por subdirectivas. Como acá creo que comisiones o UGT, que es por ejemplo en Cantabria hay una secretaría general, pero allá es presidencia. Pero también hay una presidencia nacional. Entonces asumo la presidencia de la subdirectiva del Valle del Cauca y creo que es una de las experiencias más grandes y más importantes que tengo en mi vida sindical. En el 2008 asumo esa responsabilidad y conduzco la presidencia de esa región durante cinco años. Creo que ahí empieza uno de los capítulos más difíciles de mi vida como líder sindical. Empieza la persecución y las amenazas. Empieza el hostigamiento muy fuerte, pero empiezo a ver cómo matan dirigentes con los que me reúno, con los que trabajo. Llegan a la sede sindical y nos la llanan, nos maltratan, nos detienen. Y empieza esa presión tan fuerte, pero ya no es que empiece, sino que la empiezo a sentir yo. Pero es algo que ya venía desde varios años atrás. Lo que pasa es que ya la estoy viviendo en carne propia porque soy la cabeza visible de una organización que está muy perseguida. Hasta ese momento yo creo que voy asimilando la magnitud de lo que significa en lo que ya me metí, en lo que estoy metido. Y también me doy cuenta que el panorama afuera no es muy sencillo, no es muy fácil. Hay momentos en los que uno dice, bueno, ¿voy un paso a un lado o sigo o qué hago? Pero tengo que tomar una decisión. Y ahí hay unas dificultades que, bueno, yo creo que se aproximan un poco a lo que han dicho mis dos compañeras. Ahí tengo unas dificultades de tipo familiar. Porque la familia dice, bueno, decida, o sigue usted allá con esa lucha suicida en la que está metido, o su familia, porque no nos puede colocar aquí en el medio de esta situación. Y uno procurando, dándoselas de inteligente, manejar todo al tiempo que no se te salga de las manos, de un momento a otro vi que en el año 2010 se empezó a dispersar mi familia. Se empezaron a alejar y me doy cuenta de la magnitud, del riesgo en que estoy, y el peligro y de la persecución de la que soy objeto. Hubo un momento en que no había días en que no sacaran en las noticias temas relacionados con lo que hacíamos y conmigo en lo personal. Estoy hablando de una época en la que nos estaban cerrando muchas empresas y estábamos peleando contra un modelo neoliberal que venía muy acentuado desde los años 90. Pero en este periodo, entre el año 2000 y el 2010, damos una pelea muy fuerte para evitar todo este proceso de transformación y de reconversión donde las empresas pequeñas desaparecen, las nacionales, y vienen las multinacionales y estas, como corporaciones fuertes, someten, compran o desaparecen. Simplemente aplican estrategias para llevarlas a la quiebra. Donde teníamos muchos afiliados y muchos sindicatos importantes. Así que fue una pelea de huelgas, fue una pelea de protestas, de tomas, no tomábamos sedes del gobierno, del Ministerio del Trabajo. Y allí, en esas tareas, en esos años, hasta el año 2012, tuvimos casi el 10% de los sindicalistas muertos de todo el país. Fue una matazón terrible la que tuvimos en el Valle del Cauca. Desde allí se inician unas acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento me cobijan con medidas cautelares por parte de esa comisión y algunos dirigentes más de la región. Y digamos que eso sirve como para que nos coloquen un esquema de protección, pero no por voluntad del gobierno, sino más bien forzado por este organismo de la OEA. Y como para darle cierta respuesta a esa presión internacional de los órganos de derechos humanos. Seguimos realizando esa labor, pero en el año 2013, me postula al Valle del Cauca para formar parte de la dirigencia nacional de la CUT. Yo creo que esa es la aspiración de todo dirigente sindical en Colombia. Ser miembro de la dirección nacional de la CUT. Y pues obviamente acepto la oportunidad porque pienso que me voy a ir para una región donde se baja el riesgo, en Bogotá. Voy a estar moviéndome en todas las regiones. Y de cierta manera, de esa forma, lo asumimos en la región. De que iba a ser un respiro para una presión que venía sintiendo del paramilitarismo en el Valle del Cauca, pero también, toca decirlo, de un cartel del narcotráfico que en el norte del Valle operaba y que también tenía control o era de su propiedad varias empresas, las cuales habíamos creado sindicatos y estábamos denunciando atropellos ahí laborales y no nos dejaban avanzar en la pelea sindical. Entonces, ese fue también otro enemigo muy fuerte que nos persiguió. Hoy, yo creo que estoy vivo de milagro porque hasta ese momento estuve muy de buenas. Mataron gente muy cerca por cuestión de minutos y de una manera milagrosa yo logré sobrevivir a algunas de esas situaciones. Ya en el año 2014, viene ya un atentado, siendo dirigente nacional de la CUT. El atentado me lo hacen en el Valle. Yo no estoy viviendo en el Valle, pero regresando al Valle en un fin de semana me abordan saliendo de mi casa para una reunión en la Universidad de Santiago de Cali y allí en ese atentado fallece, muere uno de los escoltas, otro queda herido, yo también resulto herido. Seguidamente la CUT me cambia el cargo por esa situación. Yo era el director de Derechos Humanos de la CUT Nacional, paso a ser el director del Departamento Jurídico y empiezo un proceso de recuperación. Me sugieren que salga del país, no acepto, no quiero salir, quiero en la pelea y quiero seguir asumiendo la pelea ante unos órganos de justicia bastante deteriorados en su imagen y en su accionar. Sé que estamos viviendo una realidad que aprendo, que la estudio y la entiendo. Es decir, 4.000 dirigentes sindicales asesinados en 30 años, el 85% de los sindicalistas son de la CUT, el 95% de los crímenes están en la impunidad. No hay ninguna garantía de nada, pero algo dentro de mí de manera terca y absurda me dice que no, que siga allí y que hay mucho por hacer. Y efectivamente, dos años después, realizando mi labor jurídica en la CUT Nacional, recibo un segundo atentado. En ese segundo atentado iba a ser más bien como una desaparición porque como la acción del tiroteo y me queman la cara, el rostro me fue quemado con ácido y varias partes del cuerpo y perdí parte de la visión. Pero fue como una respuesta, como una reacción de los agresores después de haber frustrado el intento de secuestro porque la respuesta del carro que venía atrás, yo ando con un esquema de dos vehículos y el carro que venía atrás yo diría que la respuesta inmediata fue la que no permitió porque a mí me sacaron casi la mitad del cuerpo por una ventana de un vehículo. Y eso que estoy diciendo pues está por todos los medios, o sea, me sacaron así, rompieron los parávrisas y me sacaron. Y a pesar de que andábamos armados, de que disparamos, de que hubo respuesta y reacción, de que hubo detenidos. Hay dos detenidos y entre esos dos detenidos hay un militar que acababa de llegar el día anterior de la costa y en menos de una semana los dejan libres y le dan un manejo de que era un intento de robo que se iban a robar era el vehículo y que todo le cambian completamente las versiones. Entonces, eso solamente a manera de mostrar un ejemplo de qué es lo que pasa contra la dirigencia sindical y social. Yo sé que hay mucha gente que ha quedado así, ha quedado simplemente como que lo intentaron robar o lo intentaron... otro tipo de cosas menos lo que representa como líder y como dirigente. El año pasado, finalmente, el año pasado ya en el mes de enero, una advertencia ya como definitiva no solamente me involucra a mí, llegan a mi casa, intentan meterse a la residencia, tumban la primera puerta, en la casa hay cámaras y hay rejas de seguridad y hay circuitos de seguridad. Rompen la primera puerta, la tumban y tumbando la segunda puerta llega la policía del cuadrante, hay un tiroteo en la casa, persiguen a los agresores, los detienen nuevamente y detienen el vehículo, esto también está registrado en las noticias, en la fiscalía, en prensa, en todo, y vuelven y dejan libres a los tipos por segunda vez y dos semanas después a un hermano saliendo del trabajo que es periodista y que me acompaña en las denuncias, me acompaño mucho tiempo en las denuncias y en el trabajo que hacíamos, también lo intimidan, lo abordan, lo lastiman mucho, lo torturaron, no se lo pudieron llevar porque estaba dentro del estadio Pascual Guerrero de Cali, él es periodista y se acababa de narrar un partido pero le destrozaron el rostro y le alcanzaron a pegar dos tiros en el cuerpo, mi hermano tuvo que salir también del país, mi familia está dispersa, estamos así un poco regados, yo todavía, vamos a completar dos meses acá pero apenas estoy como asimilando esto, este cambio, nunca he querido irme de mi país, dejar mi familia, mis procesos, la lucha, me siento que como que es traicionar un poco y dejar solos a los que siguen jugándose la vida y el pellejo allá en Colombia pero también entiendo que era el momento que de pronto si no lo hago tal vez quien sabe que estuviera pasando en este momento, yo creo que ya a veces hay cosas que uno no las quiere ver pero que realmente están sucediendo y finalmente es decirles que por lo que yo he podido dentro de mi accionar sindical y dentro de mi lucha tal vez esto incomode a muchas de las personas aquí presentes pero tengo que decirlo, este enemigo con el que hemos luchado que se tapa el rostro que le llamamos paramilitarismo y que detrás de él hay unas políticas de Estado y unos oficiales unos miembros del gobierno que han reconocido participación en estos crímenes pero más allá de ellos hay otros autores intelectuales que financian estas masacres que financian estos asesinatos de estos líderes y de estos dirigentes donde hay multinacionales empresas y con mayor razón tengo que decirlo aquí porque estamos en Santander es la primera vez que estoy acá pero dentro de estas empresas que han formado parte de estas reuniones secretas que durante muchos años apoyaron económicamente este accionar paramilitar del que se benefician con el desplazamiento y frenando la pelea de resistencia social es el sector financiero del cual forma parte el Banco Santander que nació hace más de 100 años aquí que lo quiere muchísimo seguramente la gente española por lo que puede incomodar pero que allá para nosotros representa un dolor muy grande saber que empresas muy importantes europeas y americanas algunas de capital de origen español han ayudado de una o de otra manera han sido cómplices o han permitido o han aportado para que este accionar de desigualdad social y de persecución en Colombia se dé y ojalá que esto quede registrado y ojalá que se replique ya llega un momento que uno pierde la vergüenza y ya no le importa si ya hay tantas vidas que se han sacrificado ya que interesa una más o una menos pero no nos vamos a callar y hay que decirlo y dentro de esa esa sensación de sentir la fraternidad y el afecto y la hermandad que nos ofrecen personas como ustedes que nos acogen y nos reciben que nos apoyan con programas como este pero también a la vez experimentar ese sentimiento de que también estamos en donde hay unos responsables que ni siquiera les conocemos el rostro y el nombre pero que siguen actuando de una manera muy disimulada muy diplomática escondidos allá atrás y que mientras eso exista mientras no lo cortemos algún día esto no va a dejar de suceder y no van a dejar de matar gente se acaba de firmar un acuerdo y el poco tiempo que lleva este acuerdo entre gobierno y FARC han matado exguerrilleros como mataban dirigentes sindicales antes siguen matando líderes sociales y ahora que las FARC no está yo diría que la intensidad es mayor porque cuando las FARC estaba por lo menos en algunas regiones se respetaba un poco con el accionar la influencia de la guerrilla para que no mataran dirigentes en esas regiones ahora no hay ni siquiera ese pequeño escudo y están matando donde quieran líderes y dirigentes y no hay ni siquiera quien registre una denuncia porque hasta los medios de comunicación están cooptados están al servicio de esos intereses y no existe ni siquiera la posibilidad de poder mostrar lo que verdaderamente está sucediendo gracias pues yo haría un comentario corto respecto a que el poder político en Colombia y el control del gobierno realmente no lo está ejerciendo el gobierno en varias regiones está comprobado ya lo que pasa es que para conectarlo con el tema anterior detrás del líder social y sindical también asesinan el investigador el comunicador social el abogado es decir para poder hacer una investigación para poder llevar un caso documentado y estructurado investigado se necesita un equipo de trabajo y un tiempo y una cantidad de recursos pero en el camino eso lo pueden truncar de una manera muy fácil y de esa misma manera es muy difícil poder demostrar lo que te estamos diciendo pero sí creo que tú debes saberlo en Colombia en muchas regiones manda es el narcotráfico el político que está porque si hay tres candidatos para las próximas elecciones ahorita en octubre vamos a tener elecciones y hay regiones donde el narcotráfico respalda a los tres o a los cuatro candidatos quede el que quede el cartel de esa región es el que va a mandar y punto y en Colombia también matan gobernadores y matan alcaldes porque el que se salga de esa línea y no se ajuste pues también se muere entonces hay un poder compartido entre una clase política corrupta y unos carteles del narcotráfico que ya están inclusive influenciados por eso ya es de conocimiento mundial el mismo cartel de Sinaloa que tiene control en una gran parte desde el Pacífico entre el Valle del Cauca y el Chocó entonces ahí hay una responsabilidad también muy grande de las muertes que cobra desde el punto de vista de la óptica social y todo eso pero desde otra mirada desde la mirada común de la gente que ya también se ha perdido mucha sensibilidad es que más allá de ser un país que aumentó la producción de droga y con esto que muestran de que los cultivos se están controlando pero en la práctica pues lo dice lo mismo Estados Unidos lo está reconociendo porque le duele que se le están llevando la plata pero más allá de eso es como se está consumiendo también una gran parte de una generación colombiana que son estos adolescentes y estos jóvenes ahorita mismo hay una disputa por si nuevamente se quita o se deja la dosis personal y esa es una disputa donde está el narcotráfico allí también de por medio y otros sectores sociales que están peleando porque ya ese descaro tan grande que hay frente a que no se respeta ningún sitio para el consumo ya está quitándole la más mínima garantía para que estas nuevas generaciones por lo menos aspiren a no estar involucradas en eso y un último elemento es que cambian las estructuras después de la desaparición de Pablo Escobar manejan un perfil muy bajo y medio los nuevos capos de la droga están no en los estratos altos sino muy mimetizados muy escondidos entre las clases medias y utilizan otra nueva estructura que se llama el microtráfico y desde esos pequeños grupos en las localidades en los sectores populares tienen unas grandes redes que operan y que dirigen pero que son más difíciles de combatir y controlar dentro de las cuales las mismas fuerzas armadas y militares están involucradas en eso entonces donde está metida la clase política el gobierno y donde están metidos involucrados los mismos que deben ejercer el control para que eso no avance pues es muy difícil poder decir que Colombia dejará de ser un país que sigue en esa práctica y que va a seguir manteniendo una campaña de desprestigio a nivel mundial y una imagen que es la que hace que cuando lleguemos a un país como este nos miren de una forma y nos traten y nos requisen de una forma que vemos que no requisan a los demás cuando han entrado aquí yo he oído a los tres a vosotros tres darnos las gracias menos me las habéis dado a mí por haber venido a escuchar bueno pues yo quiero decir que el que tiene que dar las gracias no sé los demás yo sí tengo que daros las gracias porque me habéis hecho mucho bien habéis reflejado lo que sois estáis implicados totalmente en vuestro ambiente en vuestra lucha y eso es un ejemplo tremendo al menos para mí o sea que que tiene que darles gracias después en cuanto a todo lo que habéis dicho de la prensa de la prensa del Banco Santander a mí diría Banco Popular en casi todo el temor el miedo el miedo es general es mundial es de cada persona el miedo es el que usan todos los gobiernos y todo el mundo que quiere aprovecharse de la situación es sembrar el miedo y eso es muy general todos lo tenemos todos en alguna medida hemos sido víctimas creo que vosotros os lleváis la palma en eso creo que con creces con creces me parece al menos yo soy ya muy mayor y yo no he sufrido ni he tenido he sido despedido también por la lucha sindical pero no me puedo comparar a la situación que habéis vivido que estáis viviendo y que por la edad que veo vais a seguir todavía luchando en ese sentido yo muchísimas muchísimas gracias por haber venido aquí